Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy presta atención a mi gemido. Cuando Hudson Taylor navegaba rumbo a China en 1853 para comenzar su obra misionera, el barco en el que viajaba se encontró en un gran peligro. El viento había cesado de soplar y la corriente los estaba arrastrando hacia unos arrecifes hundidos que estaban cerca de las islas habitadas por caníbales. Tan cerca estaban ya que podían verlos haciendo fuego en la orilla de la playa. Todo lo que intentaron fracasó. En su diario, el señor Taylor registró lo que sucedió a continuación. El capitán me dijo, bueno, hemos hecho todo lo posible y nada trabaja. Se me ocurrió un pensamiento y le respondí, no, hay una cosa que aún no hemos hecho. ¿Qué es eso? preguntó. Cuatro de nosotros a bordo somos cristianos. Nos retiraremos cada uno a su cabina y en oración unánime pediremos al señor que nos dé una brisa de inmediato. Estando en su cabina de rodillas frente a su camarote, Taylor oró brevemente y luego, seguro de que la respuesta llegaría, volvió a la cubierta y le pidió al primer oficial que arreara las velas. ¿De qué servirá eso? respondió el primer oficial. Le dije que le habíamos estado pidiendo a Dios por un viento y que vendría de inmediato. En cuestión de minutos, el viento comenzó a soplar y los llevó a salvo más allá de los arrecifes. Invocar a Dios en momentos de gran angustia y preocupación es la mejor forma de afrontar nuestros problemas. El rey David, siendo traicionado y también asediado por su propio hijo Absalón, como lo vimos en la reflexión anterior, entrega al señor tus cargas, derrama su espíritu ante su única fuente de ayuda que es el Dios de toda la creación. Nos dice el libro de los Salmos así, Salmos capítulo 5 versículos del 1 al 3 David invoca la presencia, la atención, la ayuda y el auxilio del Dios de Israel. Él sabía que no hay nadie más en todo el universo creado que puede socorrernos en los momentos más difíciles de nuestra vida. David se propuso orar por la mañana. Hizo esto porque quería honrar a Dios al comienzo de su día. Y esto marcó la pauta para un día entero dedicado a Dios. Te has dado cuenta que con lo que sea que comiences tu día, ese pensamiento pasa incrustado en tu mente por el resto de tu día. Por ejemplo, si escuchas una canción específica al levantarte, la tonadita sin planearlo la pasas ya sea cantando o repitiéndola en tu mente. Cuando te das cuenta, ya estás taradeando esa melodía. Si dedicas esos primeros momentos de tu día al Señor, ese será tu estandarte durante el transcurso del día. Estos versos están llenos de una pasión que penetra a otra dimensión, la dimensión donde Dios mora. David está lanzando un grito de auxilio porque conoce que Dios escucha desde su trono. Está sollozando y gimiendo porque su oración brota de lo más profundo de su alma. Está suplicando que su oración llegue al oído del Dios de misericordia en los cielos. ¿Por qué crees que derramaba de esa forma su corazón delante de Dios? Si no es porque Él estaba seguro que Jehová escuchaba el clamor sincero de su alma. Es en esos momentos también cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, como dicen, cuando hemos llegado al fondo del abismo y no hallamos la salida, doblamos las rodillas para aclamar al Señor. Llega un momento que ya las palabras no salen de nuestra boca, sino solo gemidos. Entras en un estado en que estás derramando lágrimas y ya no puedes sacar palabras porque tu espíritu está tan conmovido. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo lleva ese sentimiento hasta donde el Señor escucha atentamente tu oración. En la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice, De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos capítulo 8 versículo 26 Quiero aclarar una cosa muy importante y es que no estamos hablando de perder el conocimiento y el control de ti mismo. No vayamos a confundir esto. Eso en el mundo del Espiritismo se llama de una manera diferente. No se trata de una posesión como la que experimentan cuando se trata de espíritus malignos, de demonios. No, estamos hablando que te encuentras sollozando con tanta angustia y rogando por la ayuda divina de Dios. Llanto es el que brota y ya no palabras. Y tu súplica es llevada a la presencia de Dios por el Espíritu Santo que fue enviado por el Señor Jesucristo después de partir de esta tierra. Después de su resurrección y ascenso a los cielos, Él prometió al Consolador. Los repetidos llamamientos de David Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, no son palabras políticamente cuidadosas de un hombre que está tratando de proyectar que todo lo tiene bajo control. Más bien, son los gemidos y llantos honestos de un hombre que se encuentra en gran necesidad. La palabra hebrea Hagigui, traducida como gemir, se refiere a sonidos silenciosos o apenas audibles, a un susurro, a una meditación con murmullo. Transmite el sincero y profundo clamor de David a Dios. Aquí David no se estaba poniendo lo mejor del domingo, ni enmarcaba sus palabras de una manera elocuente. Él estaba clamando a Dios honestamente en su dolor y en humildad. Algo en lo que quiero que tengas seguridad el día de hoy es que no se trata de saber si Dios te está escuchando cuando derramas tu alma acompañada de lágrimas que mojan tu cama. Dios escucha porque su naturaleza es esa. Él escucha el clamor de sus hijos dondequiera que se encuentren y a la hora que lo busquen en oración. Ahora, es extremadamente importante también entender esto. No podemos llegar a la presencia de Dios para pedir por una necesidad queriendo esconder una desobediencia como le pasó a Norman Vincent Peale cuando era niño. Un ministro y autor estadounidense conocido por su trabajo en la popularización del concepto de pensamiento positivo a través de su libro más vendido El Poder del Pensamiento Positivo que encontró un cigarro grande y se apresuró a ir a un lugar apartado para probarlo a escondidas. No le gustó, pero se sentía mayor hasta que vio venir a su padre. Con la esperanza de distraer a su padre, señaló a una valla publicitaria que anunciaba un circo. ¿Puedo ir? Le rogó. ¿Puedo ir al circo cuando venga a la ciudad? Por favor, papá. Hijo, le respondió su padre, una de las primeras lecciones que necesitas aprender sobre la vida es esta. Nunca hagas una petición mientras que al mismo tiempo intentas esconder una desobediencia ardiente a tus espaldas. ¿Te imaginas querer llegar al trono de Dios con una desobediencia a nuestra espalda? Esa no puede ser nuestra estrategia, buscar a Dios en la necesidad tratando de ocultar nuestras malas acciones. Además, ¿tú piensas que Dios no lo sabe ya? Dios sabe todo sobre nosotros. Volviendo a la cita de los Salmos, así como David, si nos encontramos en una encrucijada de la que no hallamos la salida, recuerda que tu historia aún se está escribiendo. Dios no ha terminado contigo. No desesperes, aunque a veces las cosas parezcan tan oscuras y sin una solución. Recuerda que su oído estará siempre atento a tu clamor. Dios conoce tu nombre y conoce cada una de tus pruebas. Él escucha a cada uno de sus hijos alrededor de la faz de la tierra. El salmista David escribió también, Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Salmos capítulo 86 versículo 5 Venir a la presencia de Dios puede calmar nuestro espíritu y nuestra alma. ¿No debería esto decirnos algo sobre la oración? ¿Que necesitamos más tiempo en su presencia para calmarnos mientras vivimos en este mundo agitado? David es un maravilloso ejemplo de un hombre de oración que confió en la promesa de Dios. Su vida de oración era regular, sistemática, ordenada y fiel, y oró con la expectativa de que Dios contestaría sus oraciones. Mañana tras mañana dirigía sus pensamientos al Señor y alzaba su voz en oración y alabanza al Dios de su salvación. Día tras día descubrió que las misericordias de Dios eran frescas y nuevas cada mañana, porque sabía que la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos y que grande es su fidelidad. Las cosas parecían sombrías para los niños del orfanato de George Muller en Ashley Downs en Inglaterra. Era la hora del desayuno y no había comida. Una niña pequeña cuyo padre era un amigo cercano de Muller estaba de visita en la casa. Muller la tomó de la mano y le dijo, Ven y mira lo que hará nuestro padre. En el comedor se colocaron largas mesas con platos vacíos y tazas vacías. No solo no había comida en la cocina, sino que no había dinero tampoco en la caja del orfanato. Entonces Muller oró, Querido padre, te damos gracias por lo que nos vas a dar de comer. Inmediatamente escucharon un golpe en la puerta. Cuando abrieron, allí estaba el panadero local. Señor Muller, le dijo, No pude dormir anoche. De alguna manera sentí que no tendrían pan para el desayuno de hoy. Así que me levanté a las dos de la mañana en punto y horneé pan recién hecho. Aquí está. Muller le dio las gracias y alabó a Dios. Pronto se escuchó un segundo golpe en la puerta. Era el lechero. Su carro se había descompuesto justo enfrente al orfanato. Y él dijo, Me gustaría darles la leche a los niños para poder vaciar el carrito y poder repararlo. Mi querido amigo y hermano, En cualquier necesidad apremiante en que nos encontremos, Tengamos la plena seguridad de que Dios escuchará nuestra plegaria. Derramemos nuestro corazón ante el trono de su gracia. Nuestros gemidos y súplica, Él escuchará. Ten la seguridad. Pero recordemos que para acercarnos confiadamente al Señor en oración, Debemos de confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. David exclamó, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Él estaba seguro y esperaba la respuesta de Dios a su petición. Nuestro bendito Señor y Dios, Sabemos que eres bueno y estás dispuesto a perdonar y a ayudar a los que piden tu ayuda, tal y como nos dice el Salmo 86. Nos presentamos ante ti, Señor, con nuestras manos vacías y nuestro espíritu quebrantado, amparándonos a la intercesión de tu Espíritu Santo y a través de la sangre divina de tu Hijo Jesucristo, para que escuches nuestra súplica el día de hoy. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Amén.